¿Regañaron a Daniela y a Yolanda? ¿Daniela se victimizó en su live? ¿Y muchos dicen que odia a mexicanos? ¿Osvaldo dice que Daniela no tiene educación? ¿Y Nacho y Tony le hacen caras a Ivonne en plena cena? ¿Sigue esa inconformidad de Nacho y Tony? Todo esto y más, hola como están, yo soy Roger, bienvenidos, muchas gracias por darle click a este video y por todo su apoyo durante esta temporada, me anticipo, obviamente en la noche también les voy a agradecer pero quiero agradecerles por todo su apoyo, por suscribirse y por ser de verdad tan buena onda Muchísimas gracias, les mando un abrazo y comencemos este videito con la continuación de la pelea ¿Qué pasó de la pelea de Yolanda y Daniela? Pues esta Daniela hizo un live, ¿no? Un live donde dijo que no entiende los ataques de Yolanda en redes sociales que Yolanda está atacando bullying con bullying y que realmente no entiende Daniela por qué actúa así Yolanda contra ella Otro de los temas también que mencionó es que la regañaron regañaron a Daniela y a Yolanda por andarse peleando ayer la producción de Telemundo ya no quiso esa pelea ahí como que sí y no la quiso porque medio la dejó pero vemos que las regañaron y por eso Yolanda ya no publicó nada ayer si ven nada más como que comparte imágenes y todo pero no hizo un live ni todo entonces te voy a poner lo que fue el live de Daniela tantito y lo discutimos, ¿vale? Decir que no tengo acento porque me quieres desprestigiar que nunca vas a trabajar conmigo Sí, señora, eso es un hecho seguramente usted y yo nunca vamos a trabajar juntas Yo no tuve ese problema pero yo no sé por qué me tiene tanta rabia porque él agarró tanto conmigo si yo a usted no le he hecho nada usted no me conoce a mí ni usted me conoce a mí ni yo la conozco a usted yo evidentemente la busqué en Google para saber quién era porque no tenía idea y yo no la puedo señalar a usted y a jugar Google en el Internet donde usted también ha expuesto ciertas situaciones a otros personajes a mí no me da el derecho porque yo no tengo ni siquiera la moral para hacerlo y tampoco el derecho entonces ese es mi punto de vista pasó lo que pasó lo único que pasó fue en vivo luego que mandaron a comerciales intervino nuestros productores tanto para ella como para mí la regañaron a ella me regañaron a mí nos dijeron que por favor que eso no podía volver a pasar y listo ni ella me veía ni yo la veía ¿ok? En primer lugar mencionando ese tema de que por qué le agarró tanta rabia Yolanda a Daniela yo aquí escucho una doble moral no quiero agarrarla contra Daniela porque si no pues va a decir que ya la agarré contra ella no, no, no yo aquí justificaría la doble moral porque yo le haría la misma pregunta Daniela ¿por qué agarraste? ¿por qué agarraste esa rabia contra Ivón Montero? Ivón no te hizo nada Ivón no te atacó Ivón no dijo nada quien inició el ataque contra Ivón fuiste tú quien empezó a atacar fuiste tú quien casi le agarra golpes y todo eso fuiste tú Daniela entonces yo te haría la misma pregunta y creo que Yolanda le haría la misma pregunta ¿por qué agarraste esa rabia contra Ivón Montero? así como dices que Yolanda la agarro contra ti que también está mal ¿ok? ¿por qué agarraste tú esa rabia ese odio ese ese como querer desprestigiarla ya, ya, ya ¿por qué lo hiciste contra Ivón? como te digo es una doble moral porque ahorita veo una Daniela tranquila y en la gala no la vi tranquila ahorita veo una Daniela tranquila diciendo es que no sé por qué Yolanda me ataca y yo veo otra Daniela en la casa de los famosos yo interrumpiría ese live y haría esa pregunta tú dímelo ¿qué opinas? tú dímelo ¿qué opinas? y te voy a seguir poniendo live siento yo quiero pensar que es amiga de Ivón y que le ofendió mucho mi discusión con Ivón pero la gente también tiene un poco mala memoria entonces tampoco voy a llegar aquí para redecir quién es quién lastimosamente y con respeto le digo yo no sabía quién era la señora Yolanda cuando a mí me dicen todos los chismes y me muestran todos los videos y todas las cosas que decía la señora Yolanda a mí yo digo ¿quién es Yolanda? solamente eso porque no sabía porque tenía menos de 24 horas haber salido de la casa y me habían dicho esto en plena entrevista en vivo de quién es Yolanda cuando veo todos los videos veo que ya sus acciones hacia mí ya no tienen nada que ver con la participación dentro de la casa a mí me parece una falta de respeto que un ¿qué es lo que era ella? que un comentarista de la casa se refiera con tantas faltas de respeto a una finalista o una ex habitante o una quinta finalista como me quieras llamar de la manera que ella la hace en redes sociales constantemente porque ya ¿no te gustó que me empate con Nacho? dilo en el programa y punto ¿no te gustó que discutí con Iván? dilo y punto pero ¿por qué crear una cizaña en redes sociales donde ella promueve una campaña de stop al bullying y ella me está haciendo bully y está promoviendo que me lo haga? ¿ok? se mete con mi nacionalidad se mete con mi acento dijo que yo no quiero a México que yo me metí con México jamás y nunca el único comentario que yo hice referente a México fue mis amores hermosos es que la comida las primeras tres semanas me cayó mal porque tenía mucho picante incluso a otras personas también incluso me enfermé la gente sabe lo que me pasó a mí eso fue lo único que dije amo la comida mexicana amo el país como tal y la señora Yolanda simplemente ha estado haciéndome una cadena de desprestigio que no tiene nada que ver porque tú te estás desprestigiando sola como te digo es un live bastante extenso un live bastante extenso podemos hacerlo si pero el tema aquí es que yo veo a una Daniela que muchos mencionan que se está victimizando porque no entiende las agresiones siendo que ella agredió o sea tú no puedes decir de faltas de respeto si tú faltas al respeto yo analizo la gala la reacción de Daniela y fue incorrecta la reacción de Daniela fue agresiva no puedes pedir que Yolanda sea tranquila cuando tú comienzas la agresividad que Yolanda si la estaba provocando pero creo que era parte del show y luego vemos una reacción de Daniela como en la casa agresiva una reacción agresiva y tuvimos una participación de Daniela dentro de la casa con faltas de respeto como yo te venía mencionando anteriormente la violencia genera violencia y no estoy aplaudiendo los hechos de Yolanda no 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 si Yolanda falta al respeto también está mal así de sencillo si Yolanda falta al respeto contra cualquier participante está mal así de sencillo si sea mexicana como yo soy mexicano no importa faltas de respeto no se deben de permitir pero la doble moral que se manejó si está mal porque Daniela siento que si se victimizó siento que se pone como si ella no hubiera agredido y si agredió y como te digo la pregunta que hacía ¿por qué agarraste esa agresión contra mí Yolanda? ok yo haría la misma pregunta Ivonne haría la misma pregunta ¿por qué Daniela? ¿por qué ese odio contra mí? es una doble moral como te digo muchos me estuvieron mencionando prácticamente lo mismo y no aclaremos no odia a los mexicanos no odia eso si nunca lo dijo si dijo de la comida que está como muy condimentada no sé qué tanto que ella no se metía a la cocina porque había mexicanos y saben mucho de cocina pero de que odia a los mexicanos no nunca lo dijo nunca lo dijo de que se la agarró contra los mexicanos si pues vimos que que Cerboni y Ivonne son mexicanos según yo según tengo entendido y si la agarró contra ellos pero no nunca fue contra la nacionalidad ni que ni contra el país eso es importante aclararlo otro de los temas de Osvaldo también es que mencionó que de la educación prácticamente insinuando que Daniela no tenía educación te lo voy a poner para que lo escuches como escuchaste prácticamente Osvaldo dice que la educación se lleva en la sangre y no lo digo por Osvaldo no lo digo por Yolanda perdón no lo digo por Yolanda lo digo por mi otra compañera que no quiero decir su nombre y obviamente se refiere a Daniela vemos un Osvaldo que si que se insinuó eso que si tiene temas ahí con Daniela y obviamente como te digo la reacción fue incorrecta de Daniela si ella hubiera se hubiera parado y hubiera dicho oye que falte del respeto Yolanda por favor Yolanda hubiera quedado mal así es sencillo pero vemos que Daniela quiso solventar agresión con agresión y más agresión y justificando preguntando por qué me agredes si yo mi participación ya estuvo no sé qué porque tu participación fue con faltas de respeto y agresión y ya por último vemos que la cena de ayer que estuvieron invitando a Erika Buenfil que a mi parecer tenían que invitar a Alicia a los finalistas Alicia Kelvin etc a los finalistas de la temporada pasada a Manelik por ejemplo a mi me hubiera gustado una cena donde los finalistas de la segunda cenaran con los finalistas de la primera pero bueno vemos que invitaron a Erika y previo a eso veíamos a un Tony y veíamos a un Nacho que estaban como inconformes como haciendo caras como cuando Ivonne dice algo Nacho haciendo caras y la secada el mismo rol que hacía con Lewis lo mismo hacía con Tony Tony se volvió su nuevo Lewis yo lo veo así Nacho nada más estaba buscando con quien estar hablando mal de Ivonne y llegó Tony Tony se prestó ese juego y Tony pues ya lo vemos y vemos que Nacho igual el mismo discurso y contra Ivonne y después afuera va a decir que no es cierto yo fui buena onda yo fui lindo y no es cierto Nacho tu participación se caracterizó por polémicas por problemas polémicas con Brenda al inicio problemas con Ivonne problemas con con los del cuarto morado que te privabas ya no hablabas etc muchos hasta dijeron que era el nuevo New York etc como te digo fue una participación que quiero ver afuera cuáles van a ser sus declaraciones que va a estar diciendo Nacho porque veremos a un Nacho que igual va a decir yo no falté al respeto y si se lo hiciste tienen que aceptar todos afuera ser bonita tiene que aceptar afuera que utilizó a Laura Ivonne tiene que aceptar que cambió de cuartos Nacho tiene que aceptar que fue agresivo contra mujeres o sea contra Ivonne y este Tony que a final de cuentas la regó que no fue el Tony del inicio y al final cambió y eso fue lo que te costó ya mucha mucho apoyo en redes sociales así de sencillo Daniela también tiene que estar aceptando que si la regó hasta el momento si lo ha aceptado pero no entiende las agresiones y yo diría violencia genera violencia así de sencillo tú dime lo que opinas tú dime lo que piensas en los comentarios a quien apoyas y hoy es la gran final al ratito hago un video para ver quién va postulándose súper fuerte pero tú dime quién quieres como campeón yo veo que en primer lugar va Ivonne segundo lugar ser boni tercer lugar está Nacho tercer lugar está Nacho y cuarto lugar Tony si lo dije bien si lo dije bien primero Ivonne ser boni Nacho y Tony si lo dije bien pero bueno si no la información de este video te mando un abrazo ten un día increíble y nos vemos al ratito en la tardecita vale cuídate mucho bye bye